uy muy buenas a todos soy russi y modificar el grupo y estamos en like a dragon no 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 en like a dragon infinity y vamos a ver bueno vamos a hacer principal y si podemos pegarnos con sujimons y esas mierdas varias pero vamos a hacer la misión principal quiero estoy pensando si cambiar los trabajos que pillé porque no es que me entusiasmen mucho pero bueno ya veremos estos son los chavalotes eh que pasa chavalotes ponenos cómodos vale por el rio sabes quien va a ir al sabéis quién va a ir al laberinto ese que creo que es eso de ahí mira cruzamos y nos liamos aguantazos bueno primero aquí hay unos sujimons que vamos a reventar sí 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 nos va a daros la del círculo eh ah no es verdad es que esto no va así es verdad que esto no es de darse hostias así hola ataque combinado y al río hostia que guapo no a la otra lagua no 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 pero yo creo que estoy letendo ya, ¿no? fuera o sea que vamos a meternos aquí dentro vale, vamos a hacer una cosa porque el equipamiento lo lleva un poco de pena había un equipo óptimo ¡uh! bien bien, un momento chicos, un momentito ya estamos que... van llamando a la puerta bueno, a ver equipo vale vale hostias, esta llave inglesa no la teníamos ahora causa miedo ¡uh! que guay eso me mola, eso me mola esa llave inglesa la llave inglesa es cara abajo cuando la hemos pillado vale, lo demás está perfecto ¡vámonos! vamos a ir para adentro pero fijo no, 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 no... Bueno, entonces vamos a entrar en el barco de la ciudad. Bueno, ¿es un truco de oro? ¿Tú? ¿Qué es eso? La ciudad está muy larga, pero en el piso de la parte inferior, es un truco de oro. No, 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 no... ¿Qué es eso? Y además, por lo que se ha estado en este barrio, hay una llave de lluvia que se muestran en este barrio. Hay una llave de lluvia que se muestran en este barrio. ¿Tienes que se muestran en este barrio? Bueno, es un barrio. En general, no se puede dejar en el barrio. No se puede llegar a la forma de ser para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No es un juego. No me parece que el pueblo de la ciudad tenga buenas informaciones. Me he ayudado. ¿Eh? ¿Como? ¡Tienes un Dios de Hawaí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos para dentro! ¡Mamorra guay! Sector S1. Este sitio da muy mala espina. Casi como una mazmorra de un videojuego. La mazmorra es un lugar de anarquía repleto de adversarios. La destrucción cambia cada vez que entras en ellas. ¡Joder, chaval! ¿Como? Dentro de la mazmorra te puedes encontrar con personas y nociones desaparecidos. Si te encuentras con ellas, echarles una mano. Podrás reunir de veces objetos únicos por explorar. ¡Hostias, tío! O sea, este juego tiene de todo. Pero de todo. Yo es que estoy flipando. Y espérate que todavía queda uno de los platos fuertes del juego. Tiene unas mazmorras que se crean proceduralmente. Como dice, dijiste que has perdido a alguien. Se puede intercambiar con cantidad actual 20. Vale. Pues nada, sigamos. No te lo hagan. No, no te lo han hecho. La mazmorra se... Es nivel 3 la mazmorra. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Fuera! Por aquí no hay nada Seguimos por aquí Pues en esta no hay nada Así que volvemos para atrás ¡Eh! ¡Basta! ¡Joder! Se ha apartado así De nuevo ¡Hala! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Hala! ¡Dos muertos! ¡Otro muerto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Fuera! Taques combinados ahí A tope Y ya está Ah, por aquí Ah, y aquí bajamos Bueno, vamos a ver Lo otro que queda Vale 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 ¡Vámonos! Claro, me imagino Que cada Cada piso Será más difícil 75 Robodiscos De esos Tengo ¡Joder! Ah, por ahí ¡Vamos! Vamos a dar Amparo ¡Vamos a dar Voy a llegar ¡Vamos! 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 Más libros de cosas. Ah mira, ya tengo para bajar, pero tenemos que buscar a los otros, tenemos que buscar a las personas que están aquí perdidas, que son 5. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, quitas vida! ¡Resistente! ¿Y a qué? ¿A qué no eres resistente? No, pues se lo desea a los otros. Bueno, a lo mejor así se lo puedo hacer. Y mato al otro, claro. Tío, es resistente a toda la mierda, este cabrón. A ver... Yo tengo más ataque. Le voy a acelerar el índice. Es muy rápido. ¡Qué resistente, tío! ¡Y se cura! ¡Hijo de puta, tío! ¡Y se cura el cabrón! ¡Hijo de puta, tío! ¡Vamos! 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 ¡Hala, ya está! ¡Un golpe picante! Aquí no hay nada. ¡Hombre! ¡Otros payasos! Son dos, ¿no? ¡Hombre! 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 ¿Y por aquí hay algo? ¡ aplicar! ¿Manual? Me están dando un montón de manuales de esos para subir los trabajos. ¿Esto qué cojones es? Esto no es nada. Nada de nada. Pues nada, vámonos. Lo siento. A ver, el tema de las puertas, sabéis que es un truco para cómo se va generando. Ahí. ¡Vámonos! ¡Para abajo! ¡Venga! ¡Hostia! Vale. Vale. Perfecto. Aquí tiene que haber un boss. Me guarda la partida y vamos para allá. ¡Vamos! 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 ¡Alorado! Media vía No está mal, pero voy a hacer Ah, fallado, eh Vale, tiene miedo ahora Sí, vamos Y ahora hacemos solo un poquito ¡Hala! ¡Fuera! Reventados, eh Has aprendido una nueva habilidad Bien Ojo, cuidado Yo quería adentrarme más Me habéis jodido Si, boito sobrao Me están acabando la batería de los cascos Gracias por ver el video Oye, pues a mí lo del laberinto Espérate Espérate que Acaso... Madre mía Es que nos han dado un tablón Que flipas Mira Buah, chaval, que flipada Estoy por... Sí, estoy por liarla, tío Irme aquí Sí, la voy a liar Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Y estos? ¿Qué? ¿Rot? ¿Qué? He. ¡Gh! Oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Sí! ¡Hala! ¡Qué bueno, tío! la crítica, tenía 8 o 6 pilas creo que eran 8 pilas, 4 en un lado y 4 en otro, o 6, 3 en un lado y 3 en otro y madre mía, se las comía como ¡puf! ¡puf! vale, y esto que es para cambiar los trabajos mira, ahora tenemos menos ataque paquero ¿esto qué me pasa? ah, bueno, claro que tiene el aquanauta oye, herencias de habilidades, espérate la esencia de barrido me mola esto de aquí, bueno a ver a coño, aquí tengo cositas madre mía venga, vamos a darnos una vueltecita nivel recomendado pues vamos a pasarnos 18 o más pues nada, vamos allá vale, hay 5 personas mira, vamos a ir primero por aquí hay 5 personas así que vamos a intentar rescatar a las 5 personas esto para subir de nivel está de cojones pero quiero... sí, ya que estamos por aquí seguimos ¿qué pasa, payasos? ¿qué niveles sois? es que no me voy a ni asforzar ni nos hemos esforzado nada por aquí no hay nada por aquí arriba vale, mira ahí al fondo está el S pero no vamos a ir así que vamos a ir para atrás no se lo ves por aquí llegamos ahí, vale vale ya nos hemos quitado una parte misteriosa arriba partida de la cara estos como que debil oh, espera, espera hay un tío que aquí que es duro, eh esto es lo duro que puede ser bueno bueno subió Quarter Esto no, tú no ¡Bien, bien, bien! Dimas, vamos subiendo de nivel, que puede ser muy loco esto. ¡Hombre! Otro más complicado. Vámonos. ¡Hombre! 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 otro de estos son muy pesados es que esos son muy pesados es que ese enemigo es muy pesado, por eso hay que darle 10.000 hostias y no me apetece hay algo un degenerado escondido Fuera uno menos por aquí vale, vamos para el otro lado mira que hay un señor aquí, vamos a rescatar a este hombre vamos a ver todas las que estamos pasando chau no es nada ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Me había quedado un poco pegado ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma, disquito! ¡Disquito! Y ahora vámonos Por aquí no hay nada, ¿no? Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Más normal al sector S3! Por la vena, vamos Primero para acá Aquí no hay nada Nada de nada Vamos por aquí Hay un objeto Y vamos por acá Aquí no hay nada tampoco Por aquí Y llegamos al mismo sitio Ahora vamos por aquí Y llegamos A un sitio lleno de De animales De animales de bellota Porque claro, esto ya es Necesito otro ataque No, pero necesito Es No, pero necesito A hacerle otra Otra tormenta de estas Super chula Y así solo quedando Muy bien Vamos a buscar a ver si vemos más a quien rescatar De todas formas, mirad ya vamos por cinco de dificultad La recomendación era cuatro, o sea nivel 18 o más Está bajado por ahí, no he visto lo que es Aquí no hay nada Muy bien, muy bien Bueno, pues nada, vamos a reventar a estos En más, ¿qué nivel son? Ya, 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 ya Muy bien Vámonos Me molaba más el edificio que iba subiendo plantas Que la mazmorra, porque la mazmorra es muy pesada Estamos en el S4 La dificultad sigue siendo la misma Vale, no hay mucho más Pues sí, aquí coges objetos para aburrir Bueno, 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 ¿tú quién eres? No sé quién eres, pero ¡Ostras! Este pavo Cuidado con este pavo Hijo puto Hijo puto Ah, vale, ¡ah, vale! Vale, ¡el agua le afecta! Ah, vale, el agua, la afecta Lo hay aquí, va el hijo puta, tío, el agua El agua, el agua, el agua no tengo para hacer nada me va a reventar me va a reventar la cara esquiva no seas cabrón mira, ostia me ha dado me ha dado una ostia y me ha dejado me ha dejado pues eso todo tronchao mira, otro para ayudar no tengo para nada a ver Eres muy débil Me he quedado yo antes con las ganas De pegarle ¡Hala! ¡Palizote! Le hemos dado una paliza De flipar ¿De qué hay algo? ¡Buah, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Pero ya vamos por ahí Sí, y de aquí va a salir Mira, mira, va a salir Va a salir Va a salir Normal De estos Bueno A esto les afectaba la electricidad, ¿verdad? ¿Qué? Digo, ¿qué amigos? Ahora, ya está Ya no tienes amigos Hala, hola Hala, hola Uy, chaval Todo lo que estamos subiendo aquí Nivel 22 Bueno Más peña Estos ya Me tocan un poquito Porque viene siguiendo La moral Ah, y son resistentes al agua Y son resistentes al agua ¿De acuerdo? Ya como Invoca Meet No, acorde ¡Bien! ¡Muy! ¡Asano Goodbye! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!